¿Sabías que todas las hormigas del mundo pesan casi lo mismo que todas las personas que hay en el planeta? ¿Sabías que las medusas no son peces porque no tienen corazón, cerebro ni huesos? ¿Los leones marinos son el único animal que puede aplaudir? ¿Sabías que las uñas crecen más rápido cuando tienes frío? El maíz se cultiva en todo el mundo. ¿Sabías que las hienas manchadas pueden digerir piel y huesos? Mientras estás dormido no puedes oler absolutamente nada, no importa qué tan fuerte y asqueroso sea ese olor. El McDonald's que está en Arizona es el único en todo el mundo que tiene los arcos de color turquesa. Una copia del Códex Leicester de Leonardo da Vinci es el libro más caro de toda la historia y Bill Gates lo quería comprar por 30.8 millones de dólares en el año de 1994. ¿Sabes cómo se llama la muñeca Barbie? Su nombre completo es Bárbara, Millicent Roberts. ¿Sabías que el canario piolín al principio aparecía como un pajarito bebé sin plumas? Pero luego empezó a haber polémicas que aparecía desnudo y todo, entonces le pusieron plumas.